Voy a largarme de aquí Llevaré mi cariño primero Con manera maldición Tú soñaste dormir en mis brazos Y a mi vida tú hiciste pedazos Has hecho pedazos a mi corazón Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Hoy que me alejo de ti Y lloraré porque sé que te quiero Mas no porque fuiste bien Si tus besos me diste primero Y después ese amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo